¡Hola! ¡Hola a todos! A todo el mundo le gusta sentirse valorado, ¿no? Ser reconocido por sus logros. ¿Eso es una indirecta para mí? ¿Por qué lo dices? Porque yo nunca te he dicho que para mí tú eres el mejor patrocinador que pude haber tenido cuando llegué a Herbalife. ¿Es en serio? ¡Gracias! Lo mismo sucede con el cliente. Es importante reconocer sus resultados. Esa es la mejor forma de mantenerlo motivado y hacer que continúe persiguiendo sus objetivos. No importa si fue un logro grande o pequeño, hay que elogiar, incentivar y reconocer. Por ejemplo, si tienes un club o si realizas sesiones de actividad física, reconoce a aquellas personas que logren sus metas. Ahí puedes escoger un día de la semana para celebrar sus resultados, entregarles obsequios y decirles que si lo desean, puede compartir sus logros en las redes sociales. Eso también ayuda a inspirar a otras personas. Recuerda motivar a tu cliente a que comparta sus metas personales y celébrelas junto a él. Y no permitas que se rinda. Si ya alcanzó un objetivo, ayúdale a fijarse otro y acompáñalo para poder ofrecerle los productos correctos. También puedes incentivarlo con promociones mensuales de kits de productos para que los pruebe. Haz promociones individuales de acuerdo al objetivo de cada cliente. También puedes premiarlo con los productos Herbalife o con una invitación para una cena de negocios. ¿Qué tal si lo premias con algo relacionado a su objetivo, como entregándole un producto o un regalo cada vez que alcance una meta? Será un gran incentivo. Y ya lo creo. Aprovecha los clubes y las sesiones de actividad física. Son excelentes lugares para interactuar de forma relajada y para acercarte aún más a tu cliente. Así podrás obtener mejores resultados y promover una rutina más saludable. ¡Nos vemos! ¡Un abrazo y éxito a todos! ¡Suscríbete al canal!